La Navidad en casa de Mike ha llegado Papá Noel vendrá, se ha preguntado Aunque durmió todo el día esperando quedó La cena lista está y un gran pavo se asó Voy crack, ese cuento de terror Empiezan a hablar de noche buena Los niños largos, Krampus vendrá a buscar Que no Mike sin esperar a su familia dejó Y solo en su cama a mí se costó Mike, un perro amarillo, en la noche despertó Algo afuera fue y algo mal olfatió Las historias se oscuren de Krampus y hasta aquí Amigo tras amigo del monstruo se llevó allí Solo y abandonado en la nieve Mike quedó Pero cuando todo parecía perdido Despertó, era solo un sueño y el día reinicia su andar Fue todo una ilusión, Mike vuelve a preguntar Mike, un exe, cuento eterno Empiezan a hablar de noche buena Los niños largos, Krampus vendrá a buscar Que no Mike sin esperar a su familia dejó Y solo en su cama a mí se costó Mike, un perro amarillo, en la noche despertó Algo afuera acecha, algo mal olfatió Algo afuera acecha, algo mal olfatió Algo afuera acecha, algo mal olfatió